El equipo de Ranchito se puede llevar el triunfo esta noche, hoy lo vemos, ese jugador que lo necesita porque en otros partidos han dado muy apagado. Aquí un cabezazo por parte de Brian Hernández que controla muy bien atrás el jugador Cristian Nati, guarda meta del equipo de Autopartes, Discovery Oval. Bueno, seguimos acá en la cancha Firestar Soccer, donde el partido de los MIA está haciendo, está empatando el juego, lo está empatando 0 por 0. Y el equipo de Autopartes, Discovery, que es protagonista de este torneo, recordemos que perdió la final contra Rancho Milamores, pero bueno, le dio su golpiz allá en el torneo acá. Acá viene el disparo, la pelota se va arriba, gol, 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 señoras y señores, Hernández hace el gol para el equipo de los MIA, estamos 1 por 0 y el gol con el sello de Mercadito Barlon. Sí, Dery, estamos 1 a 0. Claro que sí, lo decíamos, este agurcio es peligroso, metió un remate que se va por encima del horizontal del marco que defiende Cristian Nati en el contra remate. Llega Brian Hernández frente al marco, solamente mete su pierna y empuja ese balón para que lo saque del fondo de la red el guarda meta del equipo de Autopartes, Discovery. 1 por 0, arriba el equipo de los MIA. Bueno, aquí está, vamos a ver de qué están hechos los muchachos de Autopartes, Discovery, tendrán que responder, tendrán que salir pronto para buscar ese empate. Aquí la pelota la tiene Nati, dejando para Pablo Mendoza, este deja para Bebeto, ahora Pinpollo. Aquí está, deja para Doni, a Doni para Pablo, que quedó un poquito retrasada la pelota, machucó la cancha. Y por lo tanto la pelota le quedó al guarda meta Mayer, aquí está tocando el balón, viene el futbolista Gursia, está apoyándose. La pelota la tiene, buen jugador este número 21, pero abusó y Lener saca el disparo y la pelota le vuelve a quedar. El árbitro indica que hay una clara falta. Bueno, ya el árbitro central indicando que se tranquilicen los muchachos de Autopartes, Discovery, los que están a punto.